¡Suscríbete al canal! Vaciamos todo el bote de tinta dentro de la botella y se nos quedará el color que hayamos escogido de la bebida que queremos. Pintaremos el tapón. Para las pegatinas tendréis que hacer esto. En el link que os he dejado de Mediafire en la descripción, os lo descargáis, extraís la carpeta y os saldrá todo esto que he hecho. Bueno, son las pegatinas que va a ir en la botella y lo que hay a la derecha en chiquitito es el tapón. Entonces os he puesto una plantilla que vosotros sustituiréis con la bebida que queráis. Aquí yo voy a hacer este como habéis visto en el vídeo y esto es la pegatina de la botella y aquí es la pegatina del tapón. Ya lo he medido todo y cabe perfectamente. Si queréis hacer uno diferente al que yo no estoy haciendo, ahora os estaré dejando una foto donde veréis todos los colores. Una vez hayamos impreso las pegatinas, ahora las vamos a recortar. Y nos quedará la de la botella y la del tapón. Ahora cogeremos los títulos o algún pegamento fuerte y las pegaremos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es como a mi me ha quedado. Espero que a vosotros os haya quedado bien. Y que me mandéis fotos por el correo que siempre tenéis en la descripción de como os ha quedado la botella. Adiós. Bueno pues ya se ha acabado el video. Si te ha gustado espero que le des al like, que lo compartas con tus seguidores para que ellos también puedan disfrutar. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.